María, mírame María, mírame María, mírame con tu mano que tengo miedo no sé besar que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María, mírame María, mírame si tú me miras él también me mirará madre mía, mírame de la mano llévame ven cerca de él que a mí me quiero quedar madre, consuélame de mis penas es que no quiero ofenderle más que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo quiero ir al cielo y verlos ya María, mírame María, mírame María, mírame si tú me miras él también me mirará madre mía madre mía mírame de la mano llévame tan cerca de él que ahí me quiero quedar yo 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 yo